LITO, TIM, MERENGUE Y BACHATA, SOLO EN VIVO 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 LITO, TIM, MERENGUE Y BACHATA LITO, TIM, MERENGUE Y BACHATA, SOLO EN VIVO 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 MAMI, YO ME SIENTO TUYO SÉ QUE TÚ TE SIENTES MÍA Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría MAMI, YO ME SIENTO TUYO Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Yo te caliento ¡Más, más, más! ¡Qué caliento más! ¡Más, más! ¡Qué caliento más! ¡Más, más! ¡Vámonos, ay, vamos! ¡Oye, suavecito, 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 suavecito! ¡Más! ¡Y en el sonido! ¡Eric Sound!